Y ahí le da el saludo para el compa Fieto y el compa Giovanni en Atlanta, Georgia. ¡Chúpele! El año 76 en Coronilla Guerrero mataron a Chico Reyes, el mayordomo del pueblo. Por ahí se andaba sabiendo que muchos no lo querían, porque le temía el miedo a sus armas que traía. En la sierrita de Gamam, el solito iba pasando, veintidós hombres cobardes, ya lo estaban esperando. De ahí salió malherido, a México lo llevaron, su vida ya fue imposible, ya muertos lo regresaron. Paco a Coyula llegó, porque él lo trajo un camión, sus amigos lo llevaron, cargándolo en su cajón. Y escucha esto, golpita Vicente Cuevas, ¡apelado! Hombres como Chico Reyes, en ese pueblo son raros, muy acertados en sus armas, y muy buenos de a caballo. Francisco tenía una novia, de la familia Cordero, por la que fue asesinado, que Dios lo tenga en el cielo. Adiós le dijo a sus hijos, su mamacita a su lado, quedando todo al olvido, el ganado abandonado. El espeleó con su super y con su rifle M2, con un balazo certero, el cargador revoló. Mi rancho viejo es bonito, orgullo donde nací, se los dejo a mis amigos, pa' que se acuerden de mí. Y un saludo, hasta la Unión Americana, a la familia García, ahora pues, a la familia Muñoz. Un mil novecientos once, les voy a explicar muy bien. Ataron a dos hermanos, a un primo hermano también. Un jueves, un 20 de abril, como a las tres de la tarde. Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde. Fue don Domingo de Luna, el que la mecha prendió. Y a los primeros piontazos, fue el primero que corrió. Ahora pues, ola de corredones, apachurrenla con, aprietenla. Mariano Pérez decía, no más hizo en sus razones. Yo también muero en la raya, no soy cria de correlones. Mariano Pérez decía, dejénlo ya por la paz. Mariano Pérez decía, no me lo ganaste de un minuto. Mariano Pérez decía, no nos vengas. Ola Pérez decía, no nos vengas. Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantará Ahora pues, ándale Parece que estuvieran en Ajuchitán con la sureñita La sureñita Ahora pues, carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida en caballos y perdieron su dinero Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Tomó formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pérez que aquí termino su vida Eres Conchita del mar Eres Conchita del mar De la tierra del oriente De la tierra del oriente Eres Conchita del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Si tú también tú me dieras La vida daría por ti La vida daría por ti Y voy pollas La vida daría por ti Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que se iba a casar conmigo Si Conchita me dijera Que bonito es para mí Conchita no seas así Conchita no seas así Si la vida tú me dijera Si la vida tú me dieras La vida daría por ti Ándale, ándale Conchita no seas así Si la vida tú me dieras La vida daría por ti Soy pollas Y zapateras No seas así No seas así Si la vida tú me dieras Vista a casar conmigo Que me dieras Conchita no seas así ¡Gracias! ¡Gracias!